Música 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 Hoy sé Tarita y... Yo te iba a decir yo, a nosotros en los diferentes desfiles nos ha parado cosas muy graciosas. Pero ustedes tienen alguna anécdota, algo que les haya causado risa o... que recorren bastante de... de alguna de las diferentes desfiles en los que hemos participado. Uy sí, la del 2005, espérate. Mijos. Hola mija. Contanos la historia del 2005. Ah no, la del año 2005 nos causó mucha risa mija, vea. Inclusive aquí tengo la fotografía. Se le hizo un homenaje al Papa Juan Pablo II y decía... Juan Pablo II, el grande vocero de la paz. Ese año mi suegra estuvo en Roma desfilando, representando a los silleteros de acá de Santa Elena. Y... Dijo, hagámosle una figura, un homenaje al Papa. Y se hizo acá entonces la figura. Diana estaba acá pegando las florecitas. Eh... Inclusive le hicimos el anillo con botón de oro. Y... La gente entraba... Se echaban la bendición. Hubo tantos de devoción que se arrodillaban incluso. Y... Salían. Volvían y entraban. Cuando ya se iban por ahí unos cinco. Regresaban por ahí unos diez. Se iban por ahí unos quince. Regresaban por ahí unos veinte. Y ya a eso más o menos de las dos de la mañana. Que la niebla caía, el frío era impresionante. Me dice... Mi cuñado, ya está lista la figura. Y yo salí con ella así y dije... Humo blanco. Habemos Papa. Y levanté la figura y la cantidad de turistas tomando fotografías con esos flashes. Lo que diceis... Que hay para acá es que yo creo que vengo utilizando las gafas. Ah, es que ustedes están en esa aquí. Sí, hijo. Ahí está. Ustedes están en esa aquí. Yo creo que están en acá mi hija. Ni que usted vino... No, mi hija. No, mi hija. Yo creo que ustedes estaban allá. Y yo estaba... Las gafas mi hija.